¿Qué onda amigos de YouTube hoy hay un nuevo video? Y bueno amigos, el día de hoy vamos a ir con mis amigos a Goliche y pues acompáñenme al blog del día de hoy. No he terminado de hacer mi primer... No he terminado de hacer mi primer... No te llamas y te aconsejaré, bebé tú estés a la ropa, que... Tengo una verdadera hacía que llegara, pero me la mandó a la delynos y... ¡Mira los abrazos! ¡Mira los abrazos! ¡Mira los abrazos! ¡Oh, hombre celeste! ¡Mira el rey! ¡Mira el rey! ¡Mira el rey! ¡Mira el rey! ¡Espera! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Charlie! ¡Ven a ver! ¡Hola, Charlie! ¡Espera! ¡Charlie, sexto Charlie va a ser Elías! ¡Está naciendo! ¡Hola, Elías! ¡Espera! Espero que no tenemos mucho miedo pero la gente te meterte idea para hacer muchas amistades pero se nos va a faltar la gente con esa persona de acá como Gallo y que tiene que pasar entonces Rafa va a entrar al pescado ¡Pero no te preocupes! ¡Pero no te preocupes! ¡Es! ¡Pero no! ¡Es para mi canal! ¿Qué? ¡No, es para mi canal! ¡Es nuestro canal ahora! y bueno amigos, pues vamos, les voy a presentar a mis amigas, ¿como te llamas? 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 es que lo grabé sin audio, perdón es una borrega ¿como se llama? ¿como se llama? si te lo sabe menos yo ¿porque van a hacer tiktok sin mí? ¿van a hacer tiktok sin mí? ¿como? 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 es que me desmolefié el video me desmolefié, use ven galiles de Facebook ¿sí? a ver, ¿tú qué estás haciendo Dana? Am stare at zapatando los cuentos dama dama ve a mira, ma se está mojando Si me está vivo ¿Qué pasó aquí? Yo no sabía Dime las manos de un TikTok sin mí No, las manos de un TikTok sin mí No, las manos de un TikTok sin mí Ve, 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 ve Se digan qué malas otros, machis Vean A mí no me quieren Porque he conocido Tan perfecto Y se cogieron por si me pasa A ver, ustedes cómo se llaman ¿Cómo te llamas? Michelle ¿Cómo te llamas? Sofía, mucho gusto Se llama Sofía, mucho gusto, yo no la conozco, pero no la he conocido ¡Ya, sonríe! ¡Ey! Te doy 100, tómalo o déjalo Vean, estamos, vean, estamos haciendo Que gana Es negocio, esto es negocio Estamos negociando Y yo, no Tómalo o déjalo Y yo, no Tómalo o déjalo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 500 pesos Sí No, no, gana no se vende No, no, gana no se vende Disculpe Lo siento, gana no se vende Ya la compré No, gana, no, gana No te vendo, gana No, gana no se vende No, gana no se vende No, gana no se vende Vean, vean Preséntate Preséntate ¡Ey! ¡Ey! Preséntate bien Ve abajo que siempre la veo en... ¿En dónde? Bueno, que siempre la veo en... ¿Cómo se llama la estrella que va llegando hoy? ¡Ey, no! ¡A least! ¡Ey! ¡Pazili, papila! Hey, no, no De ma ne Me mandé el pose Te salen mi idea ¡Ey! Mi pedal Walking y 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